El problema no es si te buscas o no más problemas El problema no es ser capaz de volver a empezar El problema no es vivir demostrado A uno que te exige y anda bendigado El problema no es repetir el hacer como fórmula para salvarte El problema no es caradarte El problema no es mi ocasión El problema, señor, sigue siendo sembrar amor El problema no es que quien vino se fue o viceversa El problema no es que los chicos que orquendan papas El problema no es de que cuenta y recuerda Se mira a sus bolsillos, se suba lo que resta El problema no es de la moda oficial y que haya tan mala memoria El problema no es que la gloria Aunque falte cruzón y sudor El problema, señor, sigue siendo sembrar amor El problema no es que la gloria El problema no es que la gloria Mallorcoissos a la gloria Llegamos bien sueños Porque hoy nos llegó El titulo sagrado Vier El problema no es que el sentencia extravíos Cuando hay juventudes soñando desvíos El problema no es darme una hacha a dolor La historia se reña con todo y la palma El problema vital es el alma El problema es la resurrección El problema señor Sigue siendo sembrar Amor Amor